Ya estamos aquí, mandándonos mensajes rápidos. ¿Cómo estás? Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León. Muchas gracias, como siempre, por atender a nuestro llamado. No, muchas gracias, Erno. Lo contrario a ti y a tu público. Y bueno, una disculpa de mis compañeros, andan medio escarrereados con algunos otros asuntos. Es bien, es un asunto delicado. Y teníamos algunas cosas pendientes, pero aquí estamos a tus órdenes. Oye, nos llamó la atención cuando nos observabas que veías una ausencia de políticas de contención en el tema de la violencia homicida que se está cebando sobre el Estado y sobre, bueno, y particularmente sobre León. Pero yo hoy te quisiera también plantear otros temas. Creo que ayer sufrimos un escalamiento también de los hechos de inseguridad con este asalto en el interior del fraccionamiento Club Campestre de León, un fraccionamiento cerrado, privado, en la casa de don Ernesto Gómez, el fundador del periódico AM. Incluso me parece hasta un asunto intimidatorio, ¿no? Es un delito de alto impacto, ¿no? Sí, claro, mira. Yo creo que tiene su vertiente esa, como la que tú comentas, y es inconcebible que en un momento dado, en un fraccionamiento de ese tipo, ya no se tenga ni siquiera la capacidad de tener la seguridad, ¿no? Me parece algo elitista. Todos estamos expuestos, pero es un hecho también que muestra una gran vulnerabilidad de la ciudad, de sus esquemas, y lo que sufren unos pueden sufrir otros, pero algo muy grave está pasando. Nosotros tenemos una parte y hoy la discutimos en la mañana precisamente, que en el momento en el que se piense que el fideicomiso de seguridad es una solución, no lo es, porque además nosotros somos coadyuvantes ante la responsabilidad que el Estado tiene para poder hacer un trabajo alineado con la Policía Municipal del Estado, digo, de la localidad, y además también la parte federal. Te comentamos esto porque en la medida en que la dirección de seguridad no tome bien y el Cabildo no le demos la rapidez a hacer este trabajo, pues los expertos también se van a desesperar. Y también igual ellos están ahorita invitados a otro tipo de acciones. Entonces nos quedamos... O sea, hay que atender que no hay soluciones mágicas. No, pero... Habría que trabajar mucho para recuperar el tiempo perdido y el deterioro. Y luego seguir trabajando para mantenerlo, ¿no? Por eso mismo la contratación con ellos son de 36 meses. No es una asesoría de esa que me vienen y me dan una plática, como tantas cosas que vemos que traen a un ponente y ya piensas que en dos horas te puedes caminar con todo, ¿no? Yo creo que este es un trabajo más profundo. Y por eso de alguna forma les pedimos encarecidamente al cabildo, porque hay responsabilidad de todo el cabildo, a las autoridades del Estado que lo más pronto posible iniciamos un trabajo serio que desde la sociedad estamos coadyuvando para tratar de ayudar. Consideramos que este tipo de cosas no se perdería mucho tiempo y al revés, empezaría a alimentar precisamente un trabajo ya más estructurado de toda la dirección de seguridad. Local. Esperamos que te hagan caso. ¿Dónde es donde ves las fallas del modelo actual, vigente? Bueno, mira, en el modelo vigente, actual, tenemos que entender que también igual nuestra policía local no puede ser la responsable de todo, ¿no? Porque quiere ser la responsable de cosas del crimen organizado, la quiere ser responsable de otra cosa, de otra cosa. Yo creo que sí es. Ahora sí debe haber una estructura de un verdadero alineamiento de las tres órdenes de gobierno a un trabajo especial para la ciudad de León. Creo que los elementos por parte de la ciudadanía están muy claros para lo que debe de hacer. No son cualquier gente la que estamos proponiendo. Es una gente que ya hizo una universidad de la seguridad en Nuevo León que además ha sido, ha manejado el proyecto en Guadalupe de lo que es la recomposición del ejido social. También ha sido alcalde de las Islas Marías. O sea, conoce todo el sistema completo de PAPA. Entonces viene a ser una gran ayuda. Pero si también igual la autoridad, la corporación en este caso o la Secretaría de Seguridad no lo toma como bien y además también lo aprovechamos para hacer un dinero perdido. Y creo que nosotros no estamos como sociedad para... ¿Les convence? Primero, tener una consultoría de este tipo y dos, las personas que la integran. ¿Tú lo sientes convencido? Bueno, el cabildo lo siente convencido en ese sentido. El alcalde también sentimos que está también ya convencido. Ahorita no es más que simplemente destrabar esas cosas ahí en seguridad. Ya están listas para hacerse. Ya está aprobado. Ya está también el dinero. Y tenemos que echarlo para adelante. Pero insisto, que lo vemos como coadyuvantes. Nosotros somos coadyuvantes, ¿no? que no se nos vaya también igual el día de mañana a decir, bueno, yo te hice un fin de comienzo de seguridad y tú eres el responsable. No, espérame. Cuando hablas de estrategia de contención, ¿crees que no hay nada, que hay que empezar de cero? ¿Hay algo que se puede mejorar? No, yo creo que se puede mejorar. Hay cosas que pueden tener interesantes. Pero yo creo que sí hay cosas muy importantes que hay que hacer de cambio porque independientemente que puedas tener un grupo de policías con ciertos conocimientos, todavía les falta. Y lo vemos también igual con la cosa de los derechos humanos. Tienes que ser muy puntual en los derechos humanos para evitar ese reguilete que hay en la soltura de los delincuentes. Y si de alguna manera ellos aprenden los derechos humanos y aparte de eso siguen en una estrategia de conocimiento, se les sigue dando también igual el reconocimiento. Hacemos que de alguna forma su familia y ellos tengan una dignificación. Y todo lo que te invita a ti a que seas una persona profesional, pueden ellos cambiar. En ocasiones también cuando tenemos algunas pláticas, pues dicen, no sé si nunca nos han platicado de lo que ustedes están haciendo. Entonces toda una tropa necesita conocer también todo esto. ¿Y el fideicomiso ya tiene los consensos suficientes para empezar esto? ¿El gobernador ya está convencido? ¿El alcalde está convencido? Sí. es cosa de tiempo nada más. Ya, mira, nosotros tenemos la junta el día 26. Consideramos que debe de empezarse, y aquí con respeto a la maestra Rocío porque le comento yo que venía para acá. Si no empezamos en agosto, vamos a perder tiempo. Se vienen las campañas políticas. Todo el mundo se dice. Sí. Entonces se distraen todo el mundo. Y nosotros queremos llegar al término de seis, ocho meses más o menos a que los mismos expertos no se han empezado a dar resultados en un cronograma que tenemos de ellos para poder trabajar. pero necesitamos dos cosas. Primero, que estemos convencidos de que sí es lo correcto. También, por otro lado, que los miembros de seguridad, desde el director de seguridad, el alcalde y el cabildo, nos peguemos con la parte de seguridad. Y si tuviera que ver algunas cosas o ajustes, pues hay que ir haciendo en el camino, ¿no? Bueno, es lo más complicado, es lo que se ha venido complicando precisamente, pero creo que ya llegamos al límite. Bueno, nada más que es... Ya hay que intentar esto en serio. Entonces, ahorita vas a ver la parte de homicidios. Vamos a ver las gráficas que nos trajiste. Sí. ¿Podemos ver las gráficas? Porque trae ahí también todo el boletín en el número gráfico. Si quieres, nos lo saltamos. Sí. Y vamos directo a... Contención. Contención. La gráfica de contención, si nos hacen favor de ponerla. Y esto es medición solamente del municipio de León. No, viene la del Estado. Viene la del Estado. Viene la del Estado y precisamente viene lo demás. Porque nosotros consideramos que si no hay un alineamiento en todo el proceso, no lo vamos a poder lograr. Por eso metimos al desarrollo social que si está haciendo un trabajo verdadero de lo que debe de ser atender los polígonos que requieren de inversión en el programa Impulso, que haya para... Vámonos directo a la gráfica que dice contención. Esa milita. Por ejemplo, estos son los homicidios en el Estado de Guanajuato. Tú ve cómo fue en un periodo y cómo se fue emparejando poco a poco. O sea, traíamos... Y no nos fuimos a partes anteriores. Son comparativos anuales. Anuales. Andamos altos desde el año pasado. Desde el año... Pero fíjate que en una parte eran 63 y pum, se brinca... 89. 89. Y luego si ves la otra... Si te fijas la gráfica, si atendemos nada más lo del año pasado va en sentido ascendente. No, si nos fuéramos a gráficas anteriores entraríamos con que son mucho menores, ¿no? Ahora, ¿cuál es el sentido de esta gráfica? El sentido de esta gráfica es lo siguiente. Y algunas veces quizá no la entienden porque piensan que estamos como jugando con números. No, mira, yo creo que si tú tienes en mayo 68 y te brincan a junio del 2015-83, hay un problema. Hay que detectarlo, hay que hacer una estrategia, hay que hacer un análisis de información qué fue lo que me pasó. Digo, tengo datos y elementos, tengo un programa de escudo, tengo un programa de información, tengo un sistema de captación de datos. Estoy hablando de esto. Y tengo un área de logística y inteligencia. Claro, entonces en ese momento tú tienes que decir qué me pasó aquí o por qué se me fue. Se te vuelve a bajar otra vez a 62, pero te vuelve a subir otra vez a 92, 91, 88, te vuelve a bajar otra vez a 69, 61, 59. Nosotros calculamos aquí que fueron 74 en ese periodo. Promedio. Promedio. Si nosotros calculamos ahora con el mes de mayo del 88, 74 contra 88, nos da 14 de diferencia que es un 20%. Casualmente este mismo número comparado contra el año 2016 te da una diferencia de lo siguiente. El 3%. Pero ya está alto. Sí, pero aquí no, pero a nivel total la siguiente te va a dar un 20%. O sea, de un año a otro es un 20% en el estado de Guanajuato. Si nos vamos a León, en León... La que sigue vamos a ver. La que sigue ahí tienes. Eran 13 en enero se fue a 31. Qué impresionante gráfica. De 7 a febrero a 32. De 13 a marzo 31. A uno diario. Sí. Y en abril ya se emparejan. O sea, ya tomaron una parte. Entonces, estas cifras que nosotros presentamos de continuación... y regresa en junio. Sí. Son para esto precisamente es con el fin de decir, oye, si me brinco qué me va a pasar o qué fue lo que me pasó. O sea, qué trimestre negro el enero-marzo, ¿no? Claro. Para ese brinco, sí. Después ya no, ya simplemente como que dices ya así debe de ser normal, ¿no? Y que no es lo conveniente. Y luego nos vamos a lo que es precisamente ya la parte general. Entonces, aquí encontramos en ese otro, en la siguiente gráfica cómo se comportó. 46 por ciento cuando el 20 del Estado. Y nos vamos ahora a lo que sería de 13 a 21 serían 8. Estamos hablando de un 63 por ciento de un año a otro. Esto tiene que decir algo. No es lo más en este tema. No quisimos tocar los demás temas. Yo no veo a la autoridad haciendo ese cargo y dando una explicación. Es más, creo que ni ellos mismos la deben de tener porque no la buscan. yo no sé si no la tienen o si la tienen pero si tienes un sistema te lo debes de dar. Mira, yo cuando hago este tipo de análisis te explico por qué, Arnoldo. Yo a los 17 años me vine de Guanajuato cuando era subdirector del Centro de Cómputo del Gobierno del Estado con Juan José Torreland. Entonces, todo el tiempo he manejado sistemas de información. Claro, ya no me dedico, estoy muy desconectado en eso, pero tengo los principios básicos y entiendo precisamente lo que sucede cuando uno hace análisis matemáticos porque eso te obliga a tener que hacer una serie de cambios en tu actuar, en tus programas, en tus procesos, en tus proyectos, en tu sistema y que te debes de ir detectando. ¿Y aquí no ves cambios? Bueno, yo no lo veo aquí en este caso cuando ves toda esta parte de aquí. Si yo tengo un centro de información que es un C4, aunque no me tengan que hacer un análisis muy completo, sí me deben dar datos de información que me van a servir a mí como policía. asesores para un montón de cosas, contrata para uno bueno para esto también, ¿no? Bueno, ahí voy a tocar ahorita lo que, por qué no se ha tocado programa, porque dicen que el programa y sistema son diferentes, te voy a decir lo que es un programa y un sistema. Entonces, aquí podemos ver en el homicidio de los en León los datos de la Secretaría de Seguridad, pues ahí andamos ya también todos desfasados. Lo quisimos meter nada más como comparación de ellos y por lo tanto entonces viene un comparativo de inversión. Ese comparativo de inversión. al que se llama comparativo de inversión. ¿Nos movemos de ahí? ¿Tercera o cuarta? No, hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Más, 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 más. Ese mero. Bueno, no se alcanza a leer. Se supone que la misión y propósitos de cada una de las instituciones deben estar alineadas. Si no están alineadas en favor de la sociedad podemos perder un sentido transversal. Ese sería mi punto de vista. Si tú no le das un lineamiento a tu gente y al que está aquí, al que está en Salamanca, al que está en Guanajuato, al que está en Dolores Hidalgo y en cada una de las partes donde tengas una cobertura y no tienen una alineación, pues te pueden dar datos diferentes o cada quien va a andar haciendo lo que le da, lo que quiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social para su pura manejo tiene 2.890 millones pero tiene un programa de impulso adicional de 8 mil millones de pesos. Eso en general, que si no sirve para eso, ¿para qué? Entonces, si esta parte no era para hacer para mejorar la calidad de vida de más de un millón de guanajartenses que menos tienen, entonces debemos de conocer si efectivamente estamos entrando en lo que es la recomposición del tejido social, si está aplicándose a la característica que debe ser ese cambio, si no se está aplicando y no lo conocemos, quiere decir que aún a pesar de que se haga esto, van a hacer obras, pero van a hacer obras que de alguna manera les sirvan a una comunidad, por ejemplo, un camino, pues me va a llevar más rápido a algún lugar. No impactan como quieran. Sí, pero no me impacta en lo que es mi zona o mi colonia, porque si no están irregularizadas, no tengo agua, ¿También se dedican al delito? ¿Van a tener manera más fácil para llegar a sus, a donde hagan sus fechorías si no te fijas en eso? Claro. Entonces, esta es una parte. Ahora, ¿qué vamos con el Estado de Derecho? El Congreso del Estado debe de ser, para nuestro punto de vista, ese instrumento que sea el cuidador en cierta forma de las políticas públicas, pero aparte de la política pública, del gasto o el contrapeso con el Poder Ejecutivo para poder hacer precisamente si vas a invertir en algo, déjame ver y déjame revisar y tengo que darte seguimiento y me tienes que dar resultados y si no, entonces te tengo que decir que estamos fuera de lo que habíamos propuesto. Entonces, ellos dicen en la parte de lo que es Estado de Derecho, dice, generar las condiciones para el desarrollo y el bien común del Estado de Guanajuato mediante el cabal cumplimiento de las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo dentro de un marco de igualdad de derechos y condiciones para hombres y mujeres. Esa es la misión de ellos en el caso del Congreso. Creo que debe de ser más amplia, debería de tener un poquitito más de transversalidad y así viene la de seguridad y justicia, pero sumando, por ejemplo, la de seguridad y justicia, estamos hablando que ellos tienen casi cerca de 7 mil millones de pesos para tener policía, para tener procuraduría y para tener un poder judicial. Entonces, son cantidades bastante considerables. ¿Qué es otro poder el judicial? Claro, pero es seguridad y justicia. Sí. Sí, entonces, es una cadena que de alguna manera debemos de cuidar que lo que se hace una parte, que lo que hace la otra, que es poner a disposición, que lo que hace la última, que es establecer una justicia expedita en un juicio y que deba de ser muy bien valorado, pues también igual está aquí incluido. Y entonces, son 7 mil millones de pesos. O el famoso tema de si lo sueltas o no lo sueltas. Y también igual, por supuesto, en el reguilete famoso, ¿no? Si seguimos con la siguiente, dices, bueno, aquí viene un programa escudo de 2 mil 700 millones. Tema que ha sido tocado, tema que de alguna manera consideran que no se puede auditar o no se puede porrán. Porque no es un proyecto sino un sistema, eso nos dijeron. Bueno, pues un sistema es el resultado de todo un sistema que pasaste del manual o de los folders o lo demás a un sistema automático. Y ese sistema automático puedes tener auditores también igual, informáticos, que te van a decir, ¿sabes qué? El programa de lecturas de placas no hay y tú si me dices que leíste 50 mil placas y de esas te arrojaron, por ejemplo, vamos a hablar 5 mil detenciones y de las 5 mil detenciones de esas detenciones que tuvimos fueron de autos robados pero aparte encontramos esto entonces te van a dar una justificación a la sociedad y decir, ¿sabes qué? Sería más auditable eso que hasta otro tipo de cosas. Claro. El gasto social que se diluye o muchas cosas. Claro, o sea, lo otro es más de papeleo. Por eso una auditoría no es igual porque nada más es cumplir con los papeleos. Ahí no vas a encontrar ninguna cosa. En cambio, en una cosa automática de estas sí lo puedes hacer. Incluso hay programas que son autoauditables. Sí, claro. Estás sistematizando todo, también sistematizas la posibilidad de arrojar un cruce entre tus objetivos y tus resultados. Bueno, por eso te decía yo de lo que es la contención. Cuando tú tienes una información y te arroja inmediatamente pues es un poco rojo que te debe dar qué me está pasando. Claro. Sí, o qué me pasó en este momento. Y debo tener los elementos de qué fue lo que hice, a quién capturé o a quién me entregaron ya muerto y también tener los antecedentes y en un momento dado un análisis que me explique el problema y el motivo de la situación. Desconocemos la identidad de tantos ejecutados pero si la conociéramos eso también sería un dato. También te podría decir de dónde están proviniendo las víctimas. Claro. Digo, no solo que tienen antecedentes penales sino cuántas veces han estado en la cárcel, qué penales te están arrojando más gente que se dedica a actividades ilícitas y que tienen este tipo de conflictos. Sí, habrá la mejor gente de fuera que tú no la vas a poder controlar pero en el estado de Guanajuato también te arroja un porcentaje. ¿Mandé? También te arroja un porcentaje. Sí, claro. El 20% son de fuera, el 80% son locales. Bueno, y los 80 locales debo tener información. Correcto. Entonces todo este tipo de cosas es... Por eso lo dijo Elvira Paniagua, la diputada esta que luego quería que su marido fuera miembro de la Comisión Anticorrupción. Bueno, ahora, aquí pues una parte final que nada más es, no es una parte de presunción. ¿Cuánto le costamos los ciudadanos que tenemos interés en participar en Coadyuvar en este trabajo ¿cuánto costamos? Cero. Cero pesos. Así es. Entonces yo creo que de alguna forma tenemos la oportunidad de hacer, pero todos en conjunto, un cambio. Sí. Esa es la situación. ¿Tú verías que esto puede hacer con los actuales funcionarios en Seguridad Pública de León o podría que hacer cambios? Mira, yo... ¿Ha mostrado disposición ahí a trabajar con ustedes? Bueno, es que también igual tenemos que entender que la primera etapa de que entramos como reunión de funcionarios con cargo y sin cargo, o sea, ciudadanos con cargo y sin cargo, pues eso sí está acostumbrando a decir es una nueva vida y es una nueva etapa, no le es fácil, podemos ser incómodos en una situación, pero cuando ves estos números y estas cifras, pues no creo que tengamos que causar incomodidad. Cuando el ciudadano se queja, no creo que tenga que ser por incomodidad. ¿Sí? Yo creo que es porque precisamente perciben una necesidad. Muy bien. Y ahorita que dices tú de lo de don Ernesto que me consterna porque fue mi jefe. Lo conoces muy bien. Sí, yo también lo conozco muy bien. También fue mi jefe. Ah, bueno, pues entonces dices no es posible que ya hayamos brincado hasta tantas cosas, ¿no? Y que de alguna forma cuando estás con una... Parece una víctima escogida, ¿no? Puede ser una víctima escogida, pero independientemente de que sea una víctima escogida, creo que tienes elementos para ir dándole seguimiento a varias cosas. Si, por ejemplo, el fraccionamiento estuviera conectado rápidamente al C4, al C5, podrían saber de quién se trata o de dónde viene. Ahora, si fue un carro robado, pues es otro boleto. Las vulnerabilidades. Bueno, muy bien. ¿Cuándo vemos cómo va a avanzar esto? Nosotros consideramos que si el día 26, ojalá antes de tiempo, el día 26, ya se haya caminado mucho porque hoy pusimos precisamente la... Están entregando los oficios como mesa ciudadana para que el cabildo, insisto otra vez, el cabildo es el responsable, no el alcalde, el cabildo. El cabildo ya acepta los nombres de los miembros del comité técnico, que es la parte ciudadana, la parte gubernamental ya está marcada ahí. Y también igual que le demos prioridad y prisa a poder también valorar a los suspercios que ya los trajimos dos veces. Y es el dinero que hemos gastado también nosotros para poder pagar avión, noches de hotel, comidas, logística y todo lo demás. Pues esperamos que el día 1 de agosto estemos arrancando. Esa sería la petición muy, muy formal al municipio. Bueno, te pregunto finalmente y te saco del tema de seguridad. Es un observatorio de Ciudadanos de la Ciudad de León. ¿Qué opinas de lo que está pasando con el Teatro del Bicentenario? Aunque es un espacio estatal, pues le ha dado servicio fundamentalmente a León. Tiene siete años funcionando, diez años el fórum en su totalidad y creo que se ha generado una sinergia muy interesante con la ciudad. Con los entramos que cambian a su director en una sesión ahora sí que en lo oscurito. Bueno, no es una parte ajena al observatorio porque es parte de lo que debe ser la cadena precisamente de lo que debe ser la recomposición del tejido social. ¿A quiénes llevas algunas veces a ese lugar? A las orquestas infantiles, las orquestas infantiles que nacen de esos lugares y que en un momento dado se van a transformar y van a ser motor para que también igual además gente que veamos que sí puedes tener un lugar y un espacio adecuado para promover el arte, para promover la cultura, para promover la música, es importante. No lo teníamos. Yo siento que Alonso ha sido un hombre trabajador, ha sido un hombre muy visionario y nada más yo quisiera saber con quién lo pueden suplir. Si hubiera un especialista en esa área. Digo, seguramente hay mucha gente que lo puede suplir, implica curva de aprendizaje, pero ¿para qué descompones lo que está funcionando? Bueno, es lo mismo que decimos acá, oye, ¿por qué no auditamos a Zapal? No deja a Zapal, Zapal está trabajando, ¿para qué nos metemos a hacerle la vida, este, mejor metemos en la basura? En el caso de la parte ¿para qué lo tocan? Yo creo que es una persona en primer lugar apreciada porque si le ves su trabajo, venía contigo, va a un medio, va a otra parte, ves el evento, ves que tiene resultado. No, pero una gran humildad porque eso de andar de su propio jefe de prensa invitando a cada evento en una gira de medio semanal, yo quiero ver a muchos funcionarios. Claro. Y además con la sapiencia con la que lo hacía, con el conocimiento, esperamos que lo siga haciendo porque creo que esto también todavía le cuelga, todavía hay segundo tiempo o tiempos extras. Pues ojalá y que puedan reconsiderar la situación, yo no sé también igual con él cómo se sentiría, pero no es lo correcto que de alguna forma de la noche a la mañana tengamos un cambio de alguien que está funcionando. Luis Alberto, muchas gracias. Seguimos contigo, entonces estamos atentos a lo que pasa con el videocomiso. Agradecemos la atención y agradecemos también igual tu disposición y ojalá que arranquemos en agosto y ojalá que también haya cambios en otro tipo de sentido. Muy bien, que se cierren otros ciclos que eso sí no están funcionando. Bueno, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias al público por su atención. Gracias, Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudad de Nueva León. Yo regreso en brevísimo tiempo, en un momento.